Ok, hemos hablado sobre los cuentos, las leyendas y las fábulas. No, ese es cuaderno, el libro. A ver, a ver, a ver si se lo pongo en la pantalla. Este libro. Este que miran en la pantalla. Este libro que miran en la pantalla. Es el libro, página 118. Página 118. Todos con ese libro en la página 118. Página 118. Le van a poner fecha corta. Libro de español. En la página 118 le ponen fecha corta. Dice, lee la descripción de algunos tipos de narración y anota los títulos de los textos que has leído. Ok, aquí vamos a anotar los títulos de los textos que hemos leído. Nos dan tres. La fábula, la leyenda y el cuento. Aquí nos dice que la fábula es una narración imaginaria en la que los animales tienen características humanas. Su propósito es dar una enseñanza o un consejo que se incluye en una frase o un mensaje llamado moraleja. Esa es la fábula. Díganme, ¿qué fábulas han leído? O cuáles han escuchado. Fábulas, díganme fábulas. Yo les he puesto algunas. Yo les puse algunas fábulas. ¿Cuáles les puse? A ver. ¿Cuáles fábulas leímos? Les he puesto dos. Fábulas. Recuerden que la fábula es una narración imaginaria donde los personajes son animales y siempre tiene una moraleja, o sea, una enseñanza. ¿Recuerdan que les puse dos fábulas? ¿No las recuerdan las fábulas? La del conejo y la liebre. ¿No las recuerdan? Ah, el conejo y la liebre. Le van a poner ahí. El conejo. ¿No recuerdan la fábula del conejo y la liebre? El conejo y la tortuga. Ah, sí. Es el conejo y la tortuga. Ah, ven, no sé si se acuerdan. El conejo y la tortuga, o la liebre y la tortuga. Y también les puse otra, ¿recuerdan esa de donde era la carrera? También les puse otra fábula. ¿Recuerdan otra fábula que les puse? Eh, la hormiga y la cigarra. Esta, la hormiga y la cigarra, viene en un texto. Pero les puse otra, les puse la del ratón y el león. ¿Recuerdan? Ah, sí, sí, sí. El león y el ratón. ¿Recuerdan qué cálculos yo les he puesto? El león y el ratón. Donde, ah, y luego la del conejo también. La del conejo y la luna también la hemos leído. Ah, no, pero es una leyenda. Ay, sí, está muy bonita. Sí, sí, una leyenda, claro, claro. Esa es una leyenda. Entonces dice, las leyendas son narraciones populares de un hecho real o imaginario, en la que se explican sucesos importantes para una comunidad. Entonces, aquí ponemos el conejo en la luna. El conejo de la luna es la leyenda. Otra leyenda que leímos. ¿Recuerdan la de... La de... Quechacuato. Los volcanes. Los volcanes, perfecto. Mis. Mande. Mis, que vivo. La de los volcanes, quechacuato. Y Popocatépetl. No, era Popocatépetl y... Papu. Papu. Mis, que vivo. ¿Qué más? Español. Español C. Para los que van entrando, el libro de Español C. Sé que vivo, no me conecté a Pepo. Los Español C, el del color naranja, el de lengua materna. Otra leyenda que leímos. La leyenda del maíz también. También vimos esa. Esa también vimos otra leyenda del maíz. No, no sé qué vivo. Este, Gilberto, mira. A ver, para los que van entrando. Este libro, el de lengua materna, Gilberto. En la página... Ciento... ¿Qué página era? Ya se me fue. Ciento dieciocho. Ciento dieciocho. Ciento dieciocho. Muchas gracias. Ciento dieciocho. Ciento dieciocho. Ciento dieciocho. Ahora, díganme qué cuentos han leído. Narraciones breves en las que un personaje enfrenta un problema que debe resolver. Ese es un cuento, es una narración breve. El principito. El principito. Los tres cochinitos. Oigan, los tres cochinitos. Ahí pueden poner cada 100 algo diferente. Caperucita roja. Los tres cochinitos. Caperucita roja. Mis, ¿qué dijiste? No te escuché. Aquí pueden escribir cada quien. Como... Yo sé que todos han leído diferentes cuentos. Entonces pueden poner diferentes cuentos. ¿Ok? Yo solo me sé el principito. Los tres cochinitos. 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 No más. Los tres cochinitos. Los tres cochinitos. Ahí puedes ponerlos. Ahí vayanlos poniendo. Mestre, pero si puedo poner... Mande, Nicole. ¿Puedo poner lo que tú pusiste ahí? Sí. En fábula y leyendas, sí. Porque esas sí las hemos visto. Pero en... Fábulas y leyendas, esas sí las hemos visto nosotros. Entonces, en cuentos pueden poner ustedes otros. Pero, mis, ¿tiene que ser de los que hayamos visto o de los que hayamos visto aquí en la clase? No, o en la clase o fuera de clase, otro cuento que tú hayas leído. Los tres cochinitos, Caperucita Roja, Ivana dijo el princesito. Hola, mis. Hola, Camila. Oye, Camila, estamos en la página 118 del libro de lengua materna español. Bien, ¿me puede dar una... ¿Mis, en este? A ver, déjate un cuento, déjate un cuento. Ese no, porque ese es el de lectura. El otro parecido a ese. ¿Me puede dar un ejemplo? ¿De cuál? ¿De cuentos? De los dos. No, pues, los de arriba. Oye, Carlos, lo de... Esto lo vas... Esto sí lo vas a escribir. Todo esto lo vas a escribir tú. Pero acá abajo dime qué cuentos tú has leído. ¿Qué cuentos? ¿Puede esto? Sí, Camila. Carlos, todo esto lo vas a escribir. Todo esto tú lo vas a escribir. Solo acá abajito, donde estamos en el cuadrito de cuentos, dime qué cuentos tú has leído. Porque el conejo y la tortuga ya la miraste. El león y el ratón también. El conejo de la luna también ya lo viste. Los volcanes, la leyenda del maíz. Todo esto ya lo viste. Pero abajo dime tú qué cuentos has leído. Para que todo esto lo vas a escribir. Solo uno en el... Nada más escribe un cuento en el de hasta abajo. ¿Cuál escribiste? Mi, solo escribí tres cuentos. No, Valentina. Y trocitos de oro. Ah, risitos de oro. Valentina Vendaño, tú aquí en la parte de cuentos, tú escribe todos los cuentos que has leído. O los que no... ¿Nomás los que he leído? Ajá. O los que te sepas. Puedes escribir tres. Escribe tres. ¿Por qué? Ay, yo escribí cuatro. El principito, los tres cochinitos, caperucita roja y risitos de oro. ¿Lo estás haciendo, Renata? No tengo, pero puedes usar eso, nada más que no tiene borrador. Yo ya lo hice. Renata, si lo estás haciendo... ¿Estás haciendo? Cinco minutos les doy para que escriban eso y lo de sus fuentes, porque les voy a poner un video. Cinco minutos. ¿Luis? ¿Dónde? Ah, pensé que no estaba. Oye, mis. Mis. Mis, lo que pasa es que... ¿Dónde dice? Escriban un cuento. Escribiste algo. ¿Escribimos eso? Sí. Mis, ¿sabías cuál cuento puse? Mis, tienes apagado el micrófono. ¿Mande? ¿Sabías cuál cuento puse? ¿Cuál? En de la... En de la... ¿Cómo le digo? La... Caperucita roja. Caperucita roja, muy bien. Mande. No hay problema, Valentina. Ya terminé. Perfecto. 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 Yo terminé, maestra. Está muy bien. Cinco minutos, chicos, porque vamos a hacer otras cosas. Yo también, yo terminé. ¿Cinco minutos? Cinco minutos. Yo también. Sí, cinco minutos, porque vamos a hacer otra cosa. No, ya terminé. Sí, yo terminé. Sí. Ustedes me dicen, ¿eh? Cuatro minutos. Sí, ya terminé. Ya terminaste, muy bien. ¿Estás leyendo un cuento, Liliana? Sí, pero ¿dónde le ponemos el... ¿Dónde estamos? ¿Dónde... ¿Dónde le... Dónde vamos a poner la... Escribir la cosa, el cuento, eso? ¿Aquí irás? Aquí tú tienes que escribir. ¡Mí, yo terminé! Muy bien, Carmen. Ah, el conejo y la tortuga y el ratón, la llorona y las aventuras de Miki. Oye. Carlos, la llorona, ¿en qué parte la pusiste? ¿En la del medio? En la del medio. Leyenda. Era leyenda, la llorona. Ah, muy bien. Es que es leyenda. La fábula, como no la sabía, puse la de ustedes. Oye, Carlos, en la fábula tienes que poner... Tienes que poner esas dos, la del conejo y la tortuga y el león. Esas dos ahí las tienes que poner. Mí, pero es que ya la puse. Mí, ya terminé. Ya terminaste, muy bien. Ya terminé. Muy bien. De igual, ya terminé. Perfecto. Ok, ahora ya lo voy a quitar, ¿eh? Hola, Demi. A lo que les voy a poner. Hola, Demi. Hola, Demi. Oye, Demi. Estamos con el libro de español. Español C. Les voy a poner un video. Les voy a poner un cuento. Pongan mucha atención. Ojo. Pongan mucha atención a este cuento porque de este cuento vamos a contestar algo. Pongan mucha atención, ¿eh? Es un cuento cortito. Fíjense, los pongo. Es un cuento cortito. Por eso les digo, pongan mucha atención porque con este cuento vamos a contestar algo. Es parra, tenía una perra. Déjense, los pongo. Dejen el chat. Es un cuento. Pongan mucha atención. ¿Ya lo miran en la pantalla? Demi. ¿Ya lo ven? Ok. Sí, lo veo, lo veo, lo veo. Ok. Pongan atención porque vamos a contestar algo. Ahí va. Sí, yo creo que era de todos los de abas y con los paredes. Era un elefante bebé. En una tierra lejana vivía una familia de elefantes en un bosque. El miembro más joven de esta familia era un elefante bebé muy perco y travieso. Un día, cuando sus padres iban a dar un paseo, le gritaron. Querido, ¿dónde estás? Vamos, vamos a dar un paseo. ¿Dónde estás, hijo? Vamos. En poco tiempo, el bebé elefante se acercó a ellos. No sentía ningún deseo de salir a pasear con ellos. No quiero ir con ustedes. Es aburrido. Tus hermanos están tan emocionados del paseo. ¿Por qué te partas así? Bueno, que vayan ellos. Siempre hacemos las mismas cosas. Y ser un elefante es tan aburrido. Mamá y papá elefante estaban muy sorprendidos por las últimas palabras de su bebé, pero no querían mostrarlo. Muy bien. Entonces, como tú quieras. No te muevas de aquí y volveremos antes de que oscurezca. Claro, como siempre. Su familia dejó solo al pequeño necio elefante y se fueron. El elefante bebé jugó solo por un tiempo. Pero un poco después comenzó a aburrirse. Cuanto más aburrido estaba, más enojado se ponía. Ya no quiero ser un elefante. Es malo ser un elefante. Me pregunto qué quisiera ser. Justo en ese momento vio a una gacela que brincaba y saltaba por ahí. Así que se decidió. Sí, sí, debería ser una gacela. Rápida y ágil. El elefante bebé intentó imitar a la gacela y saltar. Pero sus pies grandes y pesados se enredaron y cayó. Directo con la cabeza. Y por supuesto que le duró un poco. No es divertido ser una gacela. El elefante bebé comenzó a adentrarse más en el bosque. Él se acercó a un árbol donde jugaban los monos. Saltaban de una cama a otra divirtiéndose mucho juntos. Así que pensó. Los monos se divierten mucho. Yo debería ser un mono. Así que le gritó a los monos. ¡Hola, monos! Mírenme, también soy humana. ¡Jueguen conmigo también! Los monos se detuvieron un momento y miraron al elefante bebé. Y luego todos bajaron del árbol y lo rodearon. Uno saltó sobre él. Otro tiró de su oreja. Uno se colgó de su trompa y el último le arrojó un poco en la cabeza. El elefante bebé estaba aturdido y no podía escapar saltando a una rama como los monos. Realmente lo lastimaron y no podía jugar con los monos. Finalmente se deshizo de ellos con su trompa y salió corriendo tan rápido como pudo. El elefante bebé comenzó a caminar más dentro del bosque. Esta vez vio una ardilla en un árbol. La ardilla arrancó una bellota de la rama y regresó a su madriguera. ¡Qué lindo animalito! Por ser tan pequeño puede entrar y salir de cualquier lugar. Sí, yo debería ser una ardilla. El elefante bebé trató de trepar el árbol y por supuesto no pudo. Así que metió su trompa en la madriguera. La pobre ardilla estaba tan asustada que saltó tan rápido como pudo. El elefante bebé intentó meter su cabeza en la madriguera por un instante, pero su cabeza se atascó. Fue muy difícil para él sacarla. Simplemente no puedo ser una ardilla. Los árboles son demasiado pequeños. El elefante bebé estaba ahora muy lejos de casa. Loco más allá se encontró con un hermoso loro. El loro volaba de un árbol a otro. El elefante bebé disfrutaba verlo. Él se acercó. Yo también quiero ser un loro. ¿Me puedes enseñar a volar? ¡Claro que puedo! Juntos se dirigieron a un alto acantilado junto a un lago. ¡Ahora mírame! ¡Y mira cómo vuelo! El loro abrió sus alas y saltó. Se deslizaba en el cielo. El elefante bebé lo imitó. Y se cayó para el precipicio. Tras que el loro volaba con sus alas, el elefante bebé caía por el aire. Y cayó en el lago. Afortunadamente logró salir y llegar a la orilla. Estaba cubierto de barro y le dolía todo su cuerpo. El loro voló a su lado. Debería seguir siendo un elefante, mi amigo. Justo en ese momento, un pajarito sentado en el acantilado se cayó de su nido y desapareció en el lago. En pánico, la mamá pájaro se acercó al lugar donde su bebé había desaparecido. Ella estaba volando sobre el agua y gritando. ¡Ayuda! ¡Alguien ayúdame! ¡Salven a mi bebé! ¡Ayuda! El bebé elefante entró en el agua en ese instante. Metió su trompa y comenzó a buscar al pajarito. Después de unos segundos, sacó su trompa y el pajarito estaba allí, en la punta de su trompa. ¡Está vivo! ¡Está vivo! El bebé elefante cuidadosamente dejó al pajarito a la orilla del lago. La mamá pájaro voló y se acercó a ellos. ¡Gracias a Dios que estuviste aquí! ¡Si no fuera por ti, ya se habría ahogado! Al escuchar estas palabras, el elefante estaba muy feliz. Se sintió orgulloso. Si no hubiera sido un elefante, no podría haber salvado a ese pajarito, se dijo a sí mismo. Creo que deba seguir siendo un elefante. Era casi de noche. El elefante estaba muy lejos de casa ahora. Estaba muy impaciente por eso. En su camino de regreso, vio al loro volando en el cielo. La ardilla sacando la cabeza de la madriguera. Los monos balanceándose de una rama a otra. Y a la rápida gacela que pasaba por delante de él. Pero no pensó en nada más que en lo mucho que había extrañado a su familia y lo mucho que los había hecho enojar con sus tonterías. Todo lo que quería hacer ahora era pedir disculpas. Listo. ¿Qué entendieron con el cuento, a ver? Este cuento no tardó un poquito. ¿De qué trataba el cuento, a ver? No debes de ser otra cosa. De un elefante que no quería ser un elefante. Debe decirle a los elefantes que no quieran. De un elefante, ¿verdad? Que no querías ser un elefante. Decía que ser elefante no se murió. Oigan, espérenme tantito. Oigan, espérenme tantito. Vamos a hacer la página 120. Vámonos a la página 120 del libro de Español C. Para contestar las preguntas, vámonos a la página 120, libro de Español C. Ahí vamos a contestar las preguntas sobre el cuento que escuchamos. A este libro. Todos con este libro, Lengua Materna. En la página 120. Vamos a, ponganle fecha corta y vamos a contestar sobre el cuento que acabamos de escuchar. Fecha corta. Pónganle fecha corta. Hoy es 17 de marzo. Entonces, ¿cómo inicia el cuento? ¿Cómo inicia el cuento? Con un elefante que estaba aburrido de ser elefante, ¿verdad? Así inicia. Ahí le vamos a poner. De un elefante. ¿Cómo inicia? Un elefante, más bien, un elefante. Ni se te olvidó mayúscula al principio. Ay, sí, es cierto. Muchas gracias. Un elefante estaba... Un elefante que no quiere ser un elefante. aburrido de ser elefante, ya no quería ser elefante, ¿verdad? Decía que era aburrido. Decía que es aburrido. Perfecto, ahí está. ¿Cómo inicia la historia? Con un elefante. Espera, espera. ¿Puedo decir algo? Mande. Ahí es donde pusiste la fecha. Yo también la puse ahí. Ahí la pusiste. ¿Cuál es el problema del personaje principal? Maestra, una pregunta. Llamalo. Maestra, una pregunta. Mande. Al principio pusiste un elefante. Ya no quería ser un elefante. ¿Qué? No es un elefante. Que no quería ser un elefante. Ajá, le puedes poner así. Un elefante que no quería ser elefante. Oigan. ¿Cuál es el problema del personaje? Ah, que era malo. No era malo. El personaje principal, ¿qué es el elefante? Nada más decía que quería ser otra cosa y no quería ser elefante. Ajá. Decía que quería ser otro animal, ¿verdad? Era el problema de él. O sea, ya no quería ser elefante y quería ser otro animal. Le ponemos así. ¿Cuál era el problema del personaje principal? ¿Quería ser otro animal? ¿Le quieren poner así? O ya no estaba justo, ya no estaba justo con ser elefante y quería ser otro animal. ¿O cómo le ponemos? ¿Quería ser otro animal? Quería ser otro animal. Sí. O le quería ser un animal. Le van a entender más y es más corto. Ok. Quería ser otro animal. Ahí está. Ya no quería ser elefante. Es el personaje principal que es elefante. Ya no quería ser elefante. Él quería ser otro animal. Oigan, ¿qué aventuras le suceden al enfrentar el problema? ¿Con qué problemas le pasan al elefante? La lastima nos aleman es porque el elefante es como ellos. Ah, perfecto. Entonces, se lastima por ser que, a ver, se lastima por querer ser como los otros animales. Ok. Se lastima. Se lastima por querer ser como los otros. Se lastimó, ¿verdad? Se quedó bien cansado. Que, como no nos cabe mucho. Primero, ¿qué pasó? Como quiso ser con los changos. Los changos le jalaron la, le jalaron la trompa. Las orejas se subieron arriba de él. Cuando quiso ser la rilla, ¿qué pasó? Se le atoró la cabeza, ¿verdad? Cuando quiso ser como el loro, se cayó. Pobrecito elefante. Le pasó de todo. Y también quería ser como cualquiera que vea. Ajá, quería ser como cualquiera, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? Era un elefante, no podía ser. Ajá, y luego también con el venado. Los elefantes no volan, no escalan. Ajá. No se puede, como dice, no se puede subir a los árboles porque es muy pesado el elefante. No se puede subir a los árboles. Oigan, ¿cómo termina? No puede subir a los árboles. Ajá. Oigan, ¿cómo termina? ¿Cómo termina la historia? Caminar como un elefante. Sí. Oigan, ¿cómo termina la historia? ¿Qué pasó con un elefante al final? Se arrepintió de esos errores. Se arrepintió de esos errores, ¿verdad? Oigan, ¿pero por qué? Porque al final le dijo que era el elefante. ¿Qué pasó? Porque salvó a un pajarito, ¿verdad? Que se había caído. Entonces, ¿cómo termina? Para un cortito. Se arrepiente de lo que dijo. O sea, ¿cuál es ese hijo? Que le hubiera pedido perdón a sus papás. Por lo que les había dicho. ¿Se acuerdan? Que no quería ir a pasear con ellos. Entonces, se arrepiente. Y le pide perdón a sus papás. Y pide perdón. Se arrepiente y pide perdón a sus papás. Recuerden que. Pide perdón a sus papás. ¿Por qué? Porque les dijo que ya no quería ser. Que ya no quería. Que ya no quería ser. Sus papás se sintieron mal. Porque le dijo. Le dijo el elefante a sus papás. Que él ya no quería ser un elefante. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Listo. Ya terminamos la historia del elefante necio. El cuento. El cuento es el elefante. No, 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 no terminé yo. Ya tengo que comer. Ya quedó un minuto. Voy a poder ver 360. Chicos, si se corta, nos vemos ahorita a las 10, 10. 10, 10. Sí, bye. Bye, bye. Bye, bye. Qué bonito, David. Terminamos el cuento del elefante necio. Que son estas cuatro preguntitas. Del elefante necio. Ya, muy bien. Sí, ya nos quedó.